La temporada 2 de The Witcher ya está disponible al completo en Netflix y ha sido recibida por los fans y la crítica de forma positiva. No cabe duda de que supone una mejora con respecto a la temporada 1, pero todavía hay cosas que mejorar. Así te lo contamos en nuestra crítica. Ahora, Henry Cavill ha confesado, vía The Witcher Unlocked, que ya tiene la vista puesta en el futuro. ¿Qué espera el actor de la temporada 3? Henry Cavill aprovechó esta nueva entrevista para hablar sobre Geralt y su relación con Ciri y Yennefer. Sin embargo, la parte más interesante llegó cuando el actor desveló que la temporada 3 ya casi está escrita. Esto desembocó en una conversación que muchos fans han criticado. La temporada 2 no es tan fiel a los libros como se esperaba y Cavill parece estar en ese barco. Para ser fiel a los libros, creo que hay una oportunidad de explorar la relación con Nenneke un poco más, dice Cavill. Por supuesto, me encantaría trabajar un poco más con los brujos, pero todo depende de lo que permita la historia. Soy un gran fan de los libros y me mantengo fiel a ellos. Y se trata de asegurar que la historia se desarrolle sin demasiados cambios o cosas secundarias que enturbien las aguas. Henry Cavill también mencionó lo mucho que ha avanzado su relación con Ciri y cómo ha cambiado con Yennefer. Advertimos que las siguientes declaraciones de Henry Cavill y Aña Chalotra pueden contener spoilers de la temporada 2. Quiero decir, las acciones de Yennefer fueron bastante extremas, así que es difícil de perdonar. Va a requerir un verdadero esfuerzo, dice Cavill. Aña Chalotra, que interpreta a Yennefer en The Witcher, habla también sobre las acciones de su personaje. Puede que haya aprendido a considerar más las cosas, pero en el momento, en un mundo tan violento, tienes que cuidarte también. Si te interesa saber más sobre la relación de Geralt y Ciri, puedes echar un ojo a las declaraciones de Henry Cavill sobre cómo fue trabajar junto a Freya Alan. La temporada 2 de The Witcher ya está disponible. La temporada 3 está en camino y finalmente te recordamos que ha sido presentado el tráiler de The Witcher. El primer brujo, una serie precuela.